Usted menciona como un acontecimiento aquí en la tierra también la reconstrucción del templo judío. Exactamente. Bueno, cuando ya nosotros seamos sacados de la tierra en el arrebatamiento, dice la Biblia en Isaías 28, Daniel 9, 24 al 27, que viene la profecía de las famosas 70 semanas de Daniel con la última semana, y el anticristo inicia la semana 70 cuando él confirme el pacto. Vemos nosotros que es una confirmación. No va a firmar un pacto, va a confirmarlo. O sea, que ya han habido varios intentos, lo sabemos, en los últimos años de presidentes. Isaac Rabin hizo un trato con Yasser Arafat, con el presidente Clinton, que estuvo de testigo. Jordania y Egipto hicieron pactos con Israel, que después los violaron. Ahorita se mantienen todavía vigentes, volvieron a renovarlos, etcétera, etcétera. Pero cuando la tribulación comience, no comienza hasta que el anticristo confirme el pacto con muchos, con Israel, y no sabemos cuántas naciones más van a estar involucradas en este pacto, donde el anticristo les va a garantizar a los judíos, posiblemente los judíos lo firmen, por la amenaza de alguna invasión. Es posible que esto suceda después de la guerra del Salmo 83, donde todas las naciones árabes, que es el primer círculo de Israel, Líbano, Egipto, Jordania, Siria, etcétera, etcétera, vuelvan a atacar otra vez a Israel. Israel vuelva a vencerlos en esta guerra, y entonces venga la guerra de Ezequiel 38, la invasión de Rusia contra Israel, y tal vez el anticristo, para proteger a Israel, firme este contrato con ellos, y ellos se sientan protegidos por el anticristo. Así que imaginémonos el poder que el anticristo ya cuando firme el pacto va a tener para que los judíos confíen en que él va a ser un salvador. Y desde luego le llama a la Biblia en Isaías 28 un pacto con la muerte, porque será un pacto donde ellos otra vez apostatan y buscan su refugio en los políticos y no en Jehová de los ejércitos. ¡Gracias!